¿Quieres encontrar todas las semillas genéticas y los datos de armería en la primera misión infierno? Bueno, te voy a decir exactamente dónde están. Y comenzamos con la semilla genética, vamos de una al tema. La vamos a encontrar aquí a la izquierda. Recuerden que la semilla genética nos da mucha más experiencia cuando terminamos la misión. Si no está en ese lugar, va a estar en otras locaciones. Siguiente locación importante donde vamos a encontrar un posible punto de armería y estos son los puntos que son verdes o violetas o dorados. Se encuentra en la zona donde tenemos que buscar los códigos de acceso de la Guardia Imperial. Vamos a encontrar una reaniga posiblemente y en el lado opuesto, justo en la parte más arriba de todo, vamos a encontrar el posible dato de armería. Recuerden que puede estar en alguno de estos lugares. Estos lugares que les estoy indicando son los lugares que tienen que revisar en cada partida porque son relevantes tanto por la semilla genética como por el dato de armería. Dicho sea de paso que el dato de armería se ve como una calaverita con una especie de cervo cráneo y es lo que necesitamos para subir de nivel las armas. Es decir, la subimos un tier o usamos el punto para elevar una modificación específica de una de las armas hasta el máximo. En la siguiente área en este lugar podemos encontrar la semilla genética justo antes del puente. Tal vez es medio rebuscado de buscar, pero si se pegan a la pared izquierda la van a encontrar. Una vez que ven este puente es difícil no encontrar. Está justo antes donde suele aparecer un carnifex o un neurotropo. Lo siguiente es un posible dato de armería en el generador 4. Es decir, a la derecha apenas entramos a la zona de generadores. Y en este caso la vamos a encontrar. Está específicamente en esta partida la calavera con el dato de armería. Pero también en esta misma zona tenemos una posible semilla genética y está justo en el lado opuesto al que estamos ahora. Les muestro un poco más para que se orienten donde está el generador del cual vinimos. Y cruzando hasta el otro lado, al lado izquierdo para donde estamos avanzando, van a encontrar la semilla rebuscadamente escondida en este lugar. Así que préstenle atención. Es aconsejable que no agarren la semilla genética hasta que terminen esta zona. Porque si se mueren pierden la semilla genética. Hay gente que por alguna razón no sabe eso. Pero si toman la semilla genética y el personaje muere o cae, básicamente la pierde. Por lo tanto es mejor agarrarla justo antes de irse del lugar. Otro de los lugares importantes es después de los generadores. Hacia la derecha en la zona que se ve todo rojo. Van a poder encontrarla. Tal vez nos ubican ahora. Pero cuando vean la puerta por la cual salimos, queda un lugar muchísimo más abierto. Tal vez se orienten un poco más. Por eso les dejo un poco más de gameplay de fondo. Como para que se den una idea de dónde estamos. No mucho más lejos de esto. Tenemos la posibilidad de que aparezca otra semilla genética en esta ubicación. Que es la parte que tenemos a cubierto. Y si se fijan bien, van a poder ver en todo este galpón que tenemos. En la otra punta, la posibilidad de que aparezca un dato de armería. Este cofre generalmente no suele aparecer acá. Es una rareza que aparezca acá. Pero si nos vamos en esta dirección. Antes del elevador, justo derecho donde estamos. Vamos a encontrar el anteúltimo lugar donde puede haber un dato de armería. Que va a estar ahí o sobre la mesa. No estoy seguro. Pero básicamente esa es la locación en la que se puede encontrar. Y luego, una vez que subamos el elevador. Justo antes del lugar donde podemos cambiar las armas. Y de la zona final. Si nos vamos a la derecha en este recoveco. Vamos a poder encontrar sobre la mesa. El último lugar donde puede aparecer un punto de armería. Eso tendría a ser los lugares donde pueden aparecer. Tanto los puntos de armería. Como las semillas genéticas. En verdad, tienen que revisarlos todos cada vez que jueguen esta misión. Ahora, un dato relevante. Para la última parte de la misión. Con la semilla genética. Este es un tip para no perderla. Cuando llegan a la zona final. Si van hacia el fondo. Hacia el fondo a la derecha. Van a encontrar en general que hay una reliquia. Si encuentran la reliquia que va a estar en este lugar. Que en este caso mi compañero la cambió por la semilla genética. Lo que pueden hacer es tomar la reliquia. Y una vez que toman la reliquia. Dejan la semilla genética. ¿Qué quiere decir esto? Que si se mueren no van a perder la semilla genética. Es decir, pueden hacer toda esta parte. Habiendo dejado la semilla genética ahí. En lugar de la reliquia. Y luego vuelven a retomar la semilla genética. Antes de terminar la misión. Este es el lugar donde suele aparecer la reliquia. Y en este caso la intercambiamos por la semilla genética. Así que la dejamos ahí. Por lo tanto sobrevive. Y una vez que terminamos y limpiamos absolutamente toda esta parte. Volvemos a agarrar la semilla genética. Y nos vamos con un montón de experiencia adicional. Eso es un tip para pros de parte de mí. Espero que les haya servido y les haya sido informativo esto. Déjenme en los comentarios si sabían estas locaciones. O si en verdad no tenían ni par idea de dónde buscar. Pero los lugares que les marqué. Son los lugares relevantes para encontrar todas las cosas de este nivel. Que realmente son importantes. Voy a seguir sacando contenido de Space Marine 2. Y del lore de Warhammer 40.000. Como sigo siendo hace años y con cientos y cientos de videos. Así que consideren suscribirse al canal. Y venirse a nuestro Discord. En el cual tenemos jugadores bastante expertos. Que les pueden explicar cómo jugar Space Marine 2. Si tienen dudas o si necesitan algún consejo. O tal vez incluso gente para jugar que juegue bien. Los datos del Discord en la descripción. De momento hermanos paso a retirarme. Harder can go. Y nos veremos la próxima.